Música Yo no podía caminar y me hizo caminar Santa Rosa Siempre voy a venir a verle, agradecerle Me ha rescatado de muchas dificultades Porque es milagrosa y la quiero mucho Tan milagrosa que es y tanta devoción que le tienen aquí en Lima Le pido más que nada paz y que le haiga paz en el mundo Y que los jóvenes también entren en buen camino, ¿no? Música Hay muchísima gente en el Perú todavía Y en muchos otros países del mundo que esperan religiosamente El 30 de agosto de cada año Para escribir una cartita, meterle en un sobre Ir a determinados lugares y echar esa cartita pidiendo un milagro O un favor en el trabajo, un favor personal en la familia, etc. Bueno, esa santa es Santa Rosa de Lima Y su día es el 30 de agosto Y por eso en el Perú es feriado nacional Y por eso yo era feliz cuando era chico Porque no tenía que ir al colegio Bueno, todos hemos escuchado historias sobre Santa Rosa Que dedicó su vida a Dios Que se casó con Dios Que tenía particular devoción por lo religioso Que se flagelaba, que usaba silicio Que conversaba con los mosquitos, etc. Pero, ¿qué hay detrás de todos esos mitos? ¿Qué hay de cierto en todas esas cosas que hemos escuchado de Santa Rosa? ¿Y cuál es la verdadera figura humana detrás de la santa? ¿Cuál es la persona detrás de la figura de la santa? Todo eso es lo que vamos a descubrir en este programa Yo soy Paul Luna y esto es Sucedido en el Perú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo era la Lima colonial de la época de Santa Rosa? ¿Y cómo es que el Perú o Lima produce un fenómeno tan importante Como la Santa de América, Santa Rosa? ¿Qué hay de los castigos físicos que supuestamente se infringía? ¿Eran tantos y tan terribles como nos han contado? ¿Y otra pregunta? ¿Tenía algún modelo al que seguía Santa Rosa? ¿Era considerada una persona normal ella en esa época? ¿Y qué tan común era ver a gente como ella en esos días? ¿Y por último, cómo se convirtió en la primera santa de América? ¿Cómo se convirtió el Perú en ser el primer país en tener su propia santa? La Santa Rosa histórica es una mujer extremadamente sensible, brillante, dedicada a la vida de oración y a la práctica de las virtudes de la caridad, de la tolerancia Lima tenía 50 años de fundada cuando nació Isabel Flores de Oliva que más tarde sería coronada como santa con el nombre de Rosa de Lima Ella fue la primera persona nacida en el Nuevo Mundo en ser elevada a los altares y su devoción se extendió por todo el planeta cristiano desde el siglo XVII Rosa nació el 30 de abril de 1586 cuando el Vierreinato del Perú vivía un temprano esplendor gracias a una enorme producción de plata extraída de Potosí Para aquel entonces, la plata de América impulsaba el crecimiento del comercio y la manufactura europea continente que iniciaba su expansión gracias al sudor y la sangre de los sirios del Nuevo Mundo ellos dejaban su vida trabajando como peones un momento muy curioso porque al mismo tiempo que hay esta exacerbación espiritual es también un momento de auge económico ese Perú del boom de minero de Potosí en ese momento el Perú era la joya de la corona española y la atención de la monarquía estaba puesta en ese territorio que le brindaba muy cuantiosas rentas entonces hay una empatía, hay una coincidencia entre el auge económico y el auge espiritual si tenemos que medirlo por la figura de santidad Durante el largo gobierno del virrey Marqués de Montes Claros en los albores del siglo XVII Lima se enriqueció mucho y se comenzaron a inaugurar muchas obras públicas una de ellas fue este puente de piedra que unía la capital con el distrito de San Lázaro que ahora es el RIMAC bueno, este virrey también ordenó hacer un censo que arrojó como resultado que Lima tenía 25.000 habitantes más o menos la mitad de la capacidad del Estadio Nacional imagínense esa Lima de 25.000 habitantes comparada con lo que es ahora una ciudad de aproximadamente 8 millones de personas Yo creo que a las personas que han vivido en el pasado en este caso a Santa Rosa que vivió en una Lima muy religiosa del siglo XVII donde más del 10% de la población utilizaba el hábito religioso hay que estudiarla en su contexto y con las categorías mentales que ella tenía para comprenderla y no para juzgarla hay que aprender a pensar con ella y no tanto a pensar sobre ella un poco de números de los 25.000 habitantes que tenía la ciudad de Lima el 10% aproximadamente eran religiosos entre agustinos, franciscanos, mercedarios, dominicos, clérigos y monjas enclaustradas a menos de un siglo de su fundación la ciudad tenía alrededor de 40 iglesias y capillas que oficiaban unas 300.000 misas al año bueno todos estos datos es para que vean lo importante que era la religión en esos días Lima era una ciudad monasterio Rosa no estaba sola como dice el historiador Ramón Mujica solo así se explica la insólita proliferación de un ejército de santos y visionarios que por dos o tres generaciones recorrió intoxicado de mística y teología las calles de la ciudad los únicos cinco santos que ha tenido el Perú vivieron en esta época nunca antes ni nunca después el país produjo santos eran momentos en que la corona quería dar a conocer al mundo que su labor evangelizadora en las Américas estaba rindiendo frutos en un sector apartado de la ciudad estaba situada la casa paterna de Isabel Flores de Oliva esta es la casa o era la casa de Santa Rosa de Lima la casa era esto y luego se unió al terreno de iglesia que queda allá en la siempre bulliciosa avenida Tacna el matrimonio Flores de Oliva tuvo trece hijos Santa Rosa era la cuarta de tres hermanos esta casa la compró el padre de Santa Rosa cuando se casó con la madre por un agote que le dio la mamá de la novia era una barra de plata y con esa barra de plata fue que compró esta casa que está el agote ¿no? su padre era Gaspar Flores un soldado del ejército español, específicamente un modesto arcabucero de la Guardia Vierreinal de origen puertorriqueño su madre era María de Oliva, una criolla limeña esta es la iglesia de San Sebastián y aquí bautizaron a Santa Rosa en mayo de 1586 con el nombre de Isabel Flores de Oliva en homenaje a la abuela materna que se llamaba Isabel de Herrera bueno, a los pocos meses de haber nacido un día o una noche estaba en su cuna Santa Rosa y una criada india se acercó y la destapó para ver si ella se había quedado dormida y se quedó asombrada de los rojas que eran sus mejillas y de la belleza de su cara entonces llamó a las otras criadas y todas se quedaron mirando a esta criatura tan bonita y estaban tan admiradas que llamaron a la mamá de Santa Rosa que vino, la cargó en brazos y le dijo algo así como hija de mi alma y de mi vida mientras yo viva solamente te llamaré Rosa para desgracia de su abuela que se quedó picona porque no le pusieron su nombre bueno, hay que tener en cuenta que en esa época no existía el nombre Rosa era un nombre floral en el Vierreinato no había ninguna otra rosa no como ahora que es uno de los nombres de mujer más comunes que hay dicen que este milagro ya había sido prefigurado en México por la aparición de la Virgen de Guadalupe que se apareció con un montón de rosas alrededor de ella entonces se sugería que la Virgen se había aparecido en México con las rosas para anunciar el nacimiento de Santa Rosa de Lima a los cinco años comenzó su vida espiritual hizo voto de castidad abominando lo que era vanidad del mundo a esta misma edad sufrió su primera enfermedad la tiña, tenía la cabeza en carne viva y le salían costras en medio de sus sufrimientos pedía cantando al Señor que le diese más y más dolores y paciencia con ellos una posición es verla como una sierva de Dios que lo fue desde los cinco años en que según su biógrafo confesor el padre Loaiza fue desde los cinco años en que ella se sintió ya virgen y en cierta forma destinada a Dios su hermano Hernando cuenta que nunca le gustaron las muñecas porque decía que en una muñeca había hablado el malo es decir, el diablo por esos años también empezó a hacer grandes abstinencias ayunó muchos días a la semana sin que su madre lo supiera sus ayunos eran a pan y agua a pesar de sus ayunos su rostro no se demacraba seguía tan fresco y lo sano como siempre pero su familia estaba intrigadísima por sus actitudes los tropiezos con su madre empezaron a surgir ya que ésta quería siempre arreglarla ponerle flores en el cabello y hasta se lo llegó a pintar de rubio pero Rosa era muy obediente y trataba de no desairarla llegó a ser desde muy niña una excelente costurera y con lo que ganaba ayudaba a sus padres y hermanos entre su madre y su abuela hubo algunas diferencias sobre la cuestión del nombre la abuela no quería que le quitasen el nombre de Isabel y la madre que se había de llamar Rosa por esto la niña fue donde su confesor a pedirle consejo este le dijo que estaba más obligada a obedecer a su madre que a su abuela y que se llamase Rosa salió del confesionario muy consolada y se hincó ante el altar de la Virgen prometiéndole que de ahí en adelante en el nombre de Rosa se añadiría Santa María y se llamaría Rosa de Santa María en Santa Rosa de Quibes donde a diferencia de la siempre gris y fe a Lima aquí hay un sol espectacular de un cielo azul en 1596 el padre de Santa Rosa Gaspar Flores es nombrado administrador de un obraje que quedaba muy cerca de aquí donde se refinaba plata entonces Santa Rosa y toda su familia se mudaron aquí durante cuatro años Santa Rosa de Quibes está a 60 kilómetros de Lima a medio camino entre Canta y Lima el viaje nos ha tomado en carro unas dos horas y cuartos dos horas y media en una pista que no está en muy buenas condiciones imagínense lo que ha sido el viaje en esa época y ahí ella tiene una experiencia distinta de vida porque cambia su ámbito urbano criollo, limeño y conoce la población andina conoce que hay indígenas que trabajan que trabajan duro y a lo mejor también se identifica con ese sufrimiento esos padecimientos del trabajo a los cuales les han sometido a los indígenas aquí es donde Santa Rosa recibe el sacramento de la confirmación del arzobispo de Lima Santo Toribio de Mogrovejo parece ser que aquí en Quibes es donde ella empieza con sus mortificaciones con una diadema de espinas que ella misma había confeccionado para emular el sufrimiento de Cristo nos contó el padre de la iglesia que parece ser que debajo de este templo está enterrada una de las hermanas de Santa Rosa que falleció aquí mismo además de ser una eximia costurera también era una experta cocinera a pesar de esto nunca dejó los ayunos y en su casa todos estaban alarmados por su conducta asistía a la iglesia en compañía de su madre o de su hermano Hernando y convulgaba dos veces por semana después de ello se hincaba de rodillas y permanecía horas así tenía una relación muy especial con su criada Mariana más que criada era su amiga y confidente y a quien le guardaba sus secretos pasados los años Rosa había cambiado mucho su apariencia ya no llevaba el cabello rubio habíamos visto que su madre se lo tenía desde muy pequeña pero un buen día tomó las tijeras y se lo cortó la madre se molestó y no faltaron los gritos y los castigos este era el cuarto de Santa Rosa y acá estaba su cama era una cama de troncos hecha íntegramente en troncos que ella misma había construido con la ayuda de una criada que se llamaba Mariana de Oliva al comienzo usaba como almohada un bloque de adobe y una piedra después usó como almohada un tronco de pacae era una cama muy tenebrosa tanto así que a ella le daba mucho miedo tanto miedo que a veces prefería en vez de dormir en la cama dormir en una silla esta silla es la verdadera que queda de esa época de Santa Rosa cuentan que ella se sentaba aquí largas horas a tocar el violín y simplemente a mirar hacia el huerto su cama era una serie de troncos atados con correas de cuero con pedazos de tinaja esa es la cama que utilizaba San Francisco de Asís y ella seguía los modelos agiográficos de la edad media y de inicios del renacimiento italiano luego su dieta que era una dieta rigurosa la seguía se la había dado Gregorio López que es el primer anacoreta de Indias en este cuarto también ella ocultaba los silicios que cosas son los silicios son las cosas que ella usaba para flagelar una especie de cinturón ceñido al cuerpo con unos garfios que le rasgaban la carne o también se azotaba con unos látigos con unos garfios y se hacía mucho daño con eso se azotaba lo que sus confesores le permitían luego hacía lo que se llamaba las penitencias cuando sus confesores vieron que ya empezaba a mermar su salud le redujeron las penas y la dejaban hacer mucho menos penitencias los licios que ella empleaba delatan cuáles son los santos que ella imitaba y cuáles eran las fuentes intelectuales de las cuales ella se nutría luego ella llevaba atado al cinto una cadena con un candado eso ella lo toma de San Enrique Susón que es uno de los grandes místicos alemanes del siglo XIV las mujeres de hoy no encuentran conexión con la santa el tema de los silicios y los castigos la alejan de la mujer contemporánea la mujer contemporánea es una mujer que para Santa Rosa vive en el mundo de las vanidades y está muy consciente de el aspecto exterior del mundo de los placeres lo que quiere más bien es desinhibirse y curiosamente ella encarna lo contrario en el siglo XVII para masculinizarse porque en realidad todos los silicios y las mortificaciones que ella hacía la acercaban más al modelo original que era Jesucristo ella quería vivir la vida y la pasión de Jesucristo yo aspiro que haya símbolos de mujeres poderosas como ella pero en otro sentido mujeres que puedan integrar sus ideas con su cuerpo y que no vivan con esta dicotomía que más bien te enfrenta a ti misma Rosa hacía penitencia también evitando dormir durante la noche para poder cumplir con sus oraciones a veces dormía solamente dos o tres horas y algunas veces ni siquiera dormía en toda la noche llevaba una corona de espinas o también se ceñía una cadena al cuerpo la corona de espinas la llevaba generalmente escondida debajo de la toca debajo del hábito o escondida debajo de su cabello cuentan que una vez su padre estaba reprendiendo muy duramente a uno de sus hermanos ella se metió para defender al hermano y el padre casualmente la golpeó en la cabeza y le corrieron tres hilos de sangre así descubrieron que tenía esta corona de espinas escondida ahí ella primero usó la corona de espinas luego una corona de metal y finalmente una corona de plata que fue lo que le recomendaron ella tenía una fijación con Cristo crucificado ella sufría porque Cristo había sufrido por nosotros estaba obsesionada con la pasión de Cristo la corona de espinas que la ha hecho tan famosa por ejemplo esa es la toma de Santa Catalina de Siena que era su maestra espiritual entonces ahí el tema de los inicios es un tema con mucho más de fondo delata cuáles son los libros que ella está leyendo o sea que si uno condena a Santa Rosa tiene que condenar a Santa Catalina a San Francisco de Asís a San Andrés Jesús son el propio Cristo que establece el imitatio Cristi hoy resulta absurdo comprender como la Santa podía infringirse todos esos castigos corporales dejando de lado nuestros prejuicios actuales y tratando de entender a una persona que vivió hace 400 años con todo ese intenso sentimiento religioso podríamos decir que Rosa era algo así como una atleta olímpica de hoy en día los deportistas de alta competición tienen que someterse a entrenamientos rigurosos y constantes diariamente muchas veces dolorosos pensemos en disciplinas como el levantamiento de pesas lucha libre box en fin todos estos sacrificios con el solo objetivo de ser un top en el mundo del deporte universal bien valen la pena bueno pues habría que ver a Santa Rosa como una atleta del Señor una atleta de Dios que debía someterse a estos castigos porque así se sentía más cerca de Cristo que pena que una mujer bella como se supone que era haya tenido que sentir que para acceder a Dios haya tenido que digamos renegar de su belleza y de su cuerpo Rosa sobrellevaba el grueso de las obligaciones domésticas porque el bajo salario de su padre no daba para mucho puede decirse que con la costura Rosa sostenía a toda la familia trabajaba con su labor de costura todo el día hasta la medianoche era lo que podríamos llamar una costurera de barrio así laboró para ellos hasta 1614 año en que las fuerzas le empezaron a flaquear adornaba también altares y andas procesionales vestía imágenes sacras y confeccionaba flores de seda para hacer con ellas ramilletes artificiales cocinaba y cuidaba a sus padres ancianos salía poco de su casa pero se daba baña para recoger en algún lugar de su morada a enfermos menesterosos y a esclavos negros que traían dolencias desconocidas su madre decía que los curaba con gran caridad sin extrañar ningún mal olor ni hacerles asco la dedicación especial por los esclavos negros obedecía a que estos no tenían un hospital propio en aquellos tiempos tenía un amor tenía amor y amor verdadero amor a cristo amor a dios amor al prójimo y se des como diría yo saliese de ella misma para darse a los pobres aquellos enfermos aquellos que venían del áfrica y eran esclavos y tenían enfermedad de aquí lo metía en la enfermería les daba de todo les curaba después les daba comida hastiada de las visitas frívolas que recibía y que no la dejaban orar y encargarse de sus ocupaciones espirituales santa rosa decidió que necesitaba que quería construir una chocita una celdita en el huerto de su casa para estar más tranquiles para estar sola y para poder orar tranquila entonces habló con sus profesores para que estos intercedieran con su madre para que le permitiera construir esta chocita o celdita para sorpresa de todos la madre santa rosa dio el permiso para que se construyera y fue santa rosa quien con sus propias manos construyó esta ermita de adobe aquí en el huerto de su casa donde pasaba muchas horas encerrada orando y donde dicen que muchas veces se le apareció el mismísimo niño Jesús rosa ayonó la mayor parte de su vida desde los 10 11 años esa forma peculiar de alimentarse podría ser una manifestación de una patología bastante seria como es la anorexia de la rosa cuando tenía 15 hizo doto condicional de no comer carne salvo orden de sus médicos y confesores los sacrificios y mortificaciones los hacía con conocimiento y anuencia de estos ellos le permitían hacerlos y le otorgaban el permiso para proseguir las semillas de naranja fueron su gran recurso para distraer y calmar los jugos gástricos a esta edad también empezó a tener dolores de costado y asma en medio de ellos siempre pedía cantando al señor que le diera más dolores y paciencia con ellos para Santa Rosa fue muy importante el contacto con la naturaleza por eso pasaba muchas horas aquí en el huerto rodeada de todo tipo de plantas y todo tipo de animales incluso de insectos son muy conocidas sus historias con mosquitos pero aparte de todas estas criaturas Santa Rosa tenía en el huerto una gran cruz de madera que era muy pesada no solamente para los hombres incluso para una mujer como ella bueno ella cargaba esa cruz y hacía el vía crucis imitando al vía crucis de Jesucristo una santa una mujer que se mortifica se golpea que hace un vía crucis cargando por aquí justo por este jardín cargando una cruz pesada cayendo levantándose y todo pues la gente no lo comprende hace falta tener yo creo un poquito de sentido espiritual para darse cuenta de que esto es un fenómeno extraordinario místico que Dios concede y que esta persona la mujer Santa Rosa se entregó también a él a Cristo esta zona era su huerto había unas pequeñas lagunas infestadas de mosquitos y entonces en un momento dado ella pacta con los mosquitos para que en las altas horas en las tempranas horas de la mañana mientras que ella oraba los matines ellos la acompañaran con sus rezos ella dialogaba con los animales eso viene de la tradición franciscana medieval una manera de ver es la santa de los ecólogos porque es la primera gran santa americana que ve en el mundo natural un santuario divino que no debe estar destruido uno de sus mayores deleites era pasar la mayor parte de la noche como pasmada sin pestañear ocupada en mirar el vistoso espectáculo de la multitud casi innumerable de estrellas que brillaban en el cielo una de sus compañeras había declarado haberla visto muchas veces en tan encantador ejercicio en el patio de su casa permaneciendo en él la mayor parte de la noche aquí también había un pozo de donde se sacaba agua en la época de santa rosa pero este no era el pozo original parece que el pozo original estaba en realidad a la entrada de la casa cerca de la ermita este lo construyeron después y como les decía de acá se sacaba agua para el consumo humano el agua para regadío se sacaba de una sequía que quedaba no muy lejos de acá y hecha por los indígenas varios años antes no se sabe si santa rosa llegó a conocer efectivamente este pozo o si lo vio alguna vez en su vida en muchas ocasiones de sus múltiples oraciones el diablo en forma de perro solía aparecérsele para arrebatarle sus lecturas hacerlas añicos y arrojarlas en algún mulada el demonio a quien rosa le llamaba el sarnoso se le aparecía en forma de mastín o perro devorador de todos los animales que existen porque santa rosa va a visualizar el demonio como un perro porque ella está pensando en un hecho concreto de la conquista española y es que los conquistadores trajeron perros los mismos perros que en europa se usaban para cazar osos y jabalíes en el perú se utilizaron para cazar indios entonces ella en su mundo imaginario y simbólico al luchar con el perro de los conquistadores de hacer que le muerda a ella ella transforma su cuerpo en un ex voto humano y asume en carne propia el sufrimiento del pueblo indígena rosa debió rezar a muchos santos y santas pero a ninguno tuvo más devoción que a santa catalina de siena dominica que después de la figura de la virgen maría fue su máxima devoción femenina fue la santa que rosa sintió más cerca la que más admiraba y a la que tomó como modelo su huella fue profunda en casi todo la quiso imitar y en algunos aspectos la superó como en el caso de las mortificaciones y penitencias la vida de rosa es casi un calco de la vida de la santa italiana ya adolescente frustra sus paseos frívolos en carroza echándose pimienta o ají a los ojos rechazaba las joyas y otros accesorios ostentosos aunque a veces por no desobedecer a su madre accede a usar los lujosos guantes que acentúan la delicadeza de sus finas manos pero que asombrosamente producen el efecto contrario las llenan de llagas en todo esto su vida era muy parecida a la de un enorme número de monjas y beatas cuyas vidas eran casi un calco de todo lo que le ocurría a rosa estas beatas pertenecían al mundo religioso del que rosa formaba parte luisa melgarejo fue una de las beatas más cercanas y amiga de rosa ella declaró lo siguiente acerca de la santa si alguna vez nos encontrábamos siempre la saludaba de rodillas por más que ella lo repugnase y si la veía pasar no me podía contener sin fijarme en las huellas de sus pies y besar el sitio en donde los había puesto en señal de reverencia rosa tuvo varios confesores tanto dominicos como jesuitas ellos eran sus padres espirituales ella tenía un confesor constante que justamente el padre de laiza pero también al mismo tiempo como ella tenía tanta ansia tanto sentimiento de culpa por todo lo que hacía buscar a otros confesores casi al final de su vida llegó a fray juan de lorenzala dominico y al religioso diego martínez jesuita parece que estos últimos fueron quienes más la comprendieron uno lee el proceso de gratificación Santa Rosa es escrita como una suerte de rústica iluminada como una mujer que no leía y sin embargo se sabe por los biógrafos oficiales de la santa que grandes teólogos de la universidad de San Marcos se confesaban siendo ellos catedráticos de prima de la universidad y cada vez que tenían alguna dificultad teológica iban a donde Santa Rosa a preguntarle sobre temas finos de teología o sea ella era también una teóloga consumada el andar cotidiano de Santa Rosa se reducía a unas cuantas calles aquí en el centro de Lima de su casa que quedaba donde es ahora la avenida Tacna venía aquí a la iglesia de Santo Domingo y muchos años después a la casa de Gonzalo de la Masa donde vivió los últimos cuatro años de su vida y que era además su guía espiritual cuenta su hermano Hernando que a veces lo acompañaba a misa que Santa Rosa en el trayecto a veces veía algunas pajillas o algunas ramas en el suelo en forma de cruz ella apenas veía esto los levantaba los besaba con devoción y los alzaba al cielo para que la cruz de Cristo no estuviera por los suelos llegó a confesar que nunca tuvo ningún contacto con algún tipo de regocijo mundano ni siquiera miraba por la ventana las procesiones generales que se hacían por la calle solamente venía a las procesiones que se hacían aquí en la iglesia de Santo Domingo esto que antes fue el convento de Santo Domingo es ahora el museo santuario de Santo Domingo y se puede venir a visitar la gran pregunta en la época de Santa Rosa ¿quién era el portero lavandero barrendero enfermero y hacía todo en este sitio nada menos que San Martín de Porres él fue contemporáneo de Santa Rosa y probablemente se cruzaba en este sitio Santa Rosa venía siempre a orar aquí ahora según algunas fuentes es difícil que se hayan conocido Santa Rosa difícilmente entablaba contacto con hombres solamente con sus compañeras beatas y con sus confesores pero según otras fuentes por ejemplo el prior del convento dominico de la Magdalena el Santo Negro en más de una ocasión le sirvió de mensajero a Santa Rosa Rosa vivía con su familia aunque usaba hábito dominico y se confesaba con el sacerdote en el sentido estricto de la palabra Rosa no fue una monja sino una laica ella era una terciaria esta es ahora la iglesia de Santo Domingo pero en la época de Santa Rosa era una simple capilla y acá le pasó algo bien importante cuentan que cuando ella fue aceptada en el convento de la encarnación para tomar los votos vino aquí a la capilla de Rosario para agradecer a Dios por poder tomar los votos este era su lugar frecuente de oración en el momento en que ella se arrodilla y empieza a orar se quedó inmóvil se quedó petrificada entonces no pudo llegar a tomar los votos de este modo se convirtió en una terciaria y que cosa es una terciaria es una religiosa que no es una monja y que no vive en un convento de manera que Santa Rosa estuvo ligada a la iglesia pero no de una manera formal según sus biógrafos antes de usar el hábito domínico Rosa ya había usado por varios años el hábito franciscano según Mojica este hecho desconocido hasta ahora explica por qué gran cantidad de lienzos coloniales retratan a Rosa con el hábito domínico blanquinegro y con la toca o griñón franciscano de color marrón los últimos días de su vida Santa Rosa los pasó aquí en la casa de su padrino el contador Gonzalo de la Maza donde ahora es el monasterio de Santa Rosa de Santa María en el barrio de Santa Ana estaba muy enferma muy debilitada ya no podía trabajar además tenía serias desavenencias con su madre y encima su padre estaba enfermo bueno esto da un panorama de la discrepancia que siempre tuvo con su familia su madre María de Oliva trató siempre de casarla bueno no siempre cuando era grande trató de casarla y le buscó muchos pretendientes pero ella nunca aceptó casarse con nadie el único compromiso que quería era con Dios al final aceptó una invitación de Gonzalo de la Maza de la familia de la Maza Usategui y con el permiso de sus padres vino aquí vino a vivir aquí hasta el último de sus días tres años antes de su muerte los confesores o directores espirituales de Rosa cuestionaron la veracidad de su experiencia en la oración hasta su propia madre la había denunciado de hipócrita fue así que con el fin de disipar los temores de que estuviese sufriendo de delirios causados por sus constantes ayunos y penitencias se recurrió al prestigioso doctor en medicina Juan del Castillo él fue el único laico que conoció de cerca la calidad espiritual de Rosa y llegó a ser su examinador consejero y consultor lo que se sabe que había mucha intimidad mucha afinidad entre Santa Rosa y el doctor del Castillo que ella aparte de todos los consejeros espirituales que sabemos que tenía y que eran sobre todo dominicos algunos eran jesuitas también recurría a gente civil que tenía capacidad para entender los tormentos que ella sufría porque ella tampoco se explicaba porque ella tenía que vivir todos esos sufrimientos esos padecimientos esas virtudes que no le nacían sino que alguien le comunicaba del más allá terminadas las entrevistas del castillo concluyó que las vivencias de Rosa derivaban del cielo y no de una melancolía demoníaca el doctor llegó a la evidencia de que su examinada era bienaventurada y se retiró convencido de que no era una iluminada ni una alumbrada más sino una verdadera santa El domingo de Ramos del año de su muerte el niño de la Virgen del Rosario en el altar de esta capilla le dice a Santa Rosa Rosa de mi corazón sé mi esposa Estas palabras fueron grabadas en un anillo de oro por Fray Alonso de Velázquez y se lo dio a Santa Rosa el domingo de la resurrección Santa Rosa usó este anillo hasta el día de su muerte fue así como unos pocos meses antes de morir Santa Rosa se había casado con Cristo en esta iglesia se casa místicamente con el niño Jesús que al ella orarle este cobra vida sobrenatural y le dice Rosa de mi corazón sé mi esposa o sea la que el que le habla es la escultura que cobra vida el día en que el padre Velázquez le puso el anillo en el dedo de Rosa estuvo la madre de Rosa María de Oliva estuvo el contador de la masa y estuvo también doña María la esposa del contador de la masa entonces era un conjunto de personas que simbólicamente pues estaban presenciando esta proximidad de Rosa al Señor que es reflejo de una entrega total y ella se convierte en la primera santa que se esposa con Jesucristo en el nuevo mundo las enfermedades más constantes de Rosa fueron el dolor de cabeza y de los costados también sufrió de taquicardia y gota parece ser que su enfermedad terminal fue aneurisma cerebral esta le sobrevino con altas fiebres y una probable tuberculosis pulmonar ya que echaba sangre por la boca en los últimos días se le escuchó pedir al altísimo con un crucifijo en la mano mi Dios mi Señor mi Jesús y mis amores dadme dolores pero en algún momento los dolores fueron tan intensos que llegó a pedirle a Dios que le aliviase los dolores para morir el último milagro que Rosa obró en vida se relaciona con la incapacidad de su madre de aceptar el camino de perfección que su hija se había impuesto en su lecho de muerte Rosa transformó el dolor de su madre al verla agonizar en un goce sobrenatural que la obligaba a dar saltos de alegría cuando su hija la expira finalmente pidió Rosa que viniesen todos los negros y negras esclavos de su casa hasta los que estaban enfermos a todos juntos les pidió con gran humildad que la perdonasen si en palabra u obra los había ofendido y luego les echó su bendición entonces se produjo el paro cardíaco hubo una brevísima pausa y luego exclamó Jesús sea conmigo y murió era el jueves 24 de agosto de 1617 el deceso ocurrió media hora después de la medianoche en el lecho que falleció fue amortajada por María de Usategui y sus dos amigas le pusieron el hábito de Santo Domingo y de Santa Catalina de Siena como Rosa lo había pedido cuando amaneció el día toda la ciudad se fue enterando su cadáver fue trasladado al convento de los dominicos a las 4 de la tarde partió el cortejo y en una litera abierta se sacó a la santa de la casa del contador toda Lima se abocó para acompañarla en su tránsito a la gloria las veredas balcones y azoteas estuvieron tan llenas de gente que algunos sostienen que fue la concentración humana más grande de toda la época colonial el gentío era impresionante la gente se arremolinó sobre el cadáver de Rosa arranchándole trozos de hábitos flores y todo lo que pudiese estamos aquí en el sótano del convento de Santo Domingo hemos bajado por unas escaleritas medio suicidas porque aquí están los restos de Santa Rosa de Lima yo debería sacarme el gorrito como una muestra de respeto cuentan que antes de ser sepultado los restos de Santa Rosa su cuerpo tuvo que ser vestido hasta seis veces tal era el fervor de la gente por quedarse con una reliquia de la cultura santa su cuerpo era de una singular belleza cuentan no parecía muerta sino más bien dormida el arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero vino le besó las manos y luego se fue y detrás de él cuentan que un devoto por querer besarle los pies a la santa le arrancó uno de los dedos todo lo que era de Santa Rosa los fragmentos de su hábito las hojas de palma pedazos de su escapulario absolutamente todo fue repartido por todo el Perú y estas cosas empezaron a curar enfermedades milagrosamente a la semana siguiente de la muerte de Santa Rosa era tan evidente su preponderancia su protagonismo en la vida religiosa y civil y social de Lima que el arzobispo Lobo Guerrero mandó a ver un proceso para recoger testimonios de la gente que había estado cerca de ella y podía dar cuenta de sus virtudes milagrosas dos años después de su muerte en 1619 el arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero decretó que los restos de Santa Rosa que estaban enterrados en una cripta en el convento fuesen trasladados aquí a la iglesia de Santo Domingo para que pudieran ser venerados públicamente los restos de Santa Rosa fueron puestos en un nicho junto al altar mayor al costado de un retrato que le había pintado un artista italiano que se llamaba Angelino Medoro quien predicó el sermón aquella vez fue Fray Luis de Bilbao que además era confesor de Santa Rosa y dijo entre otras cosas que había visto el bendito cuerpo de Santa Rosa entero y de muy buen color salvo las manos que estaban completamente desechas desde las muñecas unos años más tarde en 1624 un religioso vasco que era miembro de la Inquisición ordenó que se retiraran de la iglesia tanto el cuerpo de Santa Rosa como el retrato por considerarlos vinculados a un rito que no estaba autorizado incluso en esos tiempos y además relacionado con una posible epidemia beateril iluminista en 1625 la Inquisición interrogó a un número de beatas alumbradas entre las cuales estaban las compañeras y discípulas de Rosa se encontró que muchas eran culpables de adjudicarse visiones y revelaciones que se debían más a sus lecturas que a sus verdaderas experiencias se producía una paradoja todas esas beatas declaradas culpables y Rosa declarada santa en esos años tuvo mucho interés la corona española en que hubiera un santo o una santa criolla que presente los éxitos de su programa de evangelización Rosa fue beatificada en 1668 por el papa Clemente IX quien realizó una ceremonia solemne en la basílica de San Pedro en Roma luego fue hecha patrona de la ciudad de Lima y de los reinos del Perú y en 1670 patrona universal y principal de toda la América y dominios de España las fiestas de la beatificación fueron grandiosas tanto en Lima como en Roma en Lima la piedad y la alegría se dieron de la mano para uno de los más grandes espectáculos de aquella Lima colonial finalmente fue canonizada como caso excepcional y por dispensa papal en 1671 todo un récord de tiempo fue en abril de ese año que Clemente X la hizo patrona de América y las Filipinas canonizándola como Santa Rosa de Lima en el proceso se le atribuyeron cuatro milagros consistentes en sanaciones espectaculares de enfermos desahuciados por los médicos todos los milagros habían ocurrido en Europa demostrando que se le veneraba en todo sitio entonces hay apoyo local del municipio hay apoyo de la orden dominica hay apoyo de todos los criollos del Perú y de América y de la propia corona española esta conjunción de voluntades hace que en tiempo bastante breve en el tiempo mínimo requerido porque debían pasar 50 años entre la muerte de la persona y el inicio de su proceso cuando pasa 51 años ella ya es beatificada con lo cual ya recibe adoración en los altares y tres años después en 1671 es canonizada por el Papa Clemente de Silva tal fue la Algarabía producida por su canonización que se empezó a elaborar abundante iconografía de la Santa Peruana que difundió su culto rápidamente sobrepasando el territorio de la capital para llegar a ser internacional esta preciosa esta preciosa escultura tallada en finísimo mármol de Carrara fue hecha por el artista maltense Melchor Caja para el Papa Clemente IX el Papa a su vez se la regaló a la ciudad de Lima y en 1670 la escultura llegó al Callao cuenta la historia que las damas chalacas solteras casadas viudas todas hicieron una penitencia con velas encendidas hasta la ciudad de Lima para ver la escultura y a medio camino entre el Callao y Lima se encontraron con las mulas del Virrey que estaban listas para llevarse la escultura las damas chalacas agarraron a pedras a las mulas para que no les quitasen el privilegio de hacer esa penitencia y acompañar la estatua hasta Lima era tal el fervor con el que se vivía la religiosidad en esos días en este sitio ahora además está el cráneo de Santa Rosa el cráneo de San Martín de Porres y algunas reliquias de San Juan Macías los tres santos que están enterrados aquí en Santo Domingo la figura de Rosa fue enarbolada primero por los criollos capitalinos después por los indios nobles del Virreinato fue la santa predilecta del general José de San Martín Grau la tenía en su camarote del Huáscar y la rezaba frecuentemente en sus horas más difíciles en ella se han unido las aspiraciones de todas las razas y clases sociales de un país fragmentado hace casi 400 años murió Rosa de Lima y el país entero sigue conservando su memoria el 30 de agosto es feriado nacional en su nombre y devotos del Perú y del mundo acuden a su santuario hoy el nombre de Rosa es el más popular entre las mujeres peruanas pasados los siglos la figura y la memoria de la primera santa americana perdura a través del tiempo y es uno de los venerados símbolos nacionales es muy difícil para nosotros hoy con nuestra visión Perú siglo XXI juzgar a una persona como Santa Rosa que vivió hace 400 años en esa época se tenía una visión de la religión y de la religiosidad muy distinta a la que se tiene hoy en día Santa Rosa nunca habló mucho sobre su experiencia religiosa lo que dijo fue poco y lo que escribió fue menos solo quedan unas pocas cosas que hizo en un par de hojas de papel que se llaman Mercedes del alma y la escala mística eso es de lo poco que dejó de obra escrita incluso los documentos que se usaron para su canonización en Roma nunca fueron hechos públicos contamos con muy pocas fuentes actuales para conocer la vida cotidiana de Santa Rosa de Lima si la vida de los santos ya es un misterio la vida de Santa Rosa es un enigma completo que aún está por develarse en muchos de sus aspectos chao hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.